Mírame los ojos cuando digas mi nombre, no me confrontes si no eres tu nombre. Tato, yeah, represento mi Borinquen, wow, no te me pongas bravo, caerás al fin al cabo, soy más bravo. Como el gallo, borinqueño haciendo batalla, gritando por la noche como el coqui que no se caña. Corro por el mundo, mi corazón lleno de candela, entro en mis batallas cargando mi bandera. Portoriqueña, misteriosa como las aguas azules, fuerte como las montañas que cortan o las nubes, pues manos pa' arriba, manos pa' arriba, soy de Puerto Rico como ella, no hay más rica, duro como la roca porque si yo soy boricua. Mírame los ojos cuando digas mi nombre, no me confrontes si no eres tu nombre. Pregado por el mundo, represento tantas veces, somos los Borinquen, nuestro Army crece y crece. Mírame los ojos cuando digas mi nombre, no me confrontes si no eres tu nombre. Pregado por el mundo, represento tantas veces, somos los Borinquen, nuestro Army crece y crece. Vengo con el fuego, en los ojos traigo guerra, represento los soldados que murieron por mi tierra. No traigas la bulla, si no quieres boca rota, Borinquen en la casa, garantizan tu derrota. Ven para una cosa, todo el mundo ven para aquí, enemigos caerán, for the one, the two, the three. Si no aguanta el calor, pues no entre a mi fuego, que te quito, el machismo sufrirá ya y te dejo. Manos pa' arriba, manos pa' arriba, soy de Puerto Rico como ella, no hay más rica, duro como la roca porque si yo soy boricua. Manos pa' arriba, soy de Puerto Rico como ella, no hay más rica. Manos pa' arriba, soy de Puerto Rico como ella, no hay más rica. Manos pa' arriba, soy de Puerto Rico como ella, no hay más rica. Manos pa' arriba, soy de Puerto Rico como社 de Latinoamérica. Manos pa' arriba, soy de Puerto Rico como ella, no hay más rica. Manos pa' arriba, soy de Puerto Rico como ella, no hay más rica. Manos pa' arriba, las Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.